y Saldaña, con más información esta mañana. Henry, adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos esta mañana. La tarde del martes, el Movimiento Nacional Tecnológico Universitario, Capítulo Jalisco, realizó su balance de actividades en el auditorio Telmex, donde presentó también su plan de trabajo con miras para las elecciones del 2018. Leobardo Alcalá Padilla, presidente del Monto, Capítulo Jalisco, dijo que el movimiento buscará acercar a los que se han separado de las instituciones por culpa del desencanto social, además de buscar liderazgos que salgan a las calles y den la cara a los ciudadanos para recuperar los municipios perdidos. Escuchemos parte de los objetivos que mencionó Leobardo Alcalá, presidente del Monto, Capítulo Jalisco. ...al ciudadano. Dos, democratizar nuestros procesos. ...tres, profesionalizar la política capacitando a nuestros cuadros. ...cuatro, humanizar la política viendo al ciudadano como el humano que es, entendiendo, pero sobre todo atendiendo sus necesidades prioritarias para que sus hijos tengan mejores oportunidades educativas y laborales, mejor calidad de vida. Por su parte, Trinidad Padilla, líder nacional del Monto, destacó que las organizaciones han buscado rehacer un vínculo con el área de los universitarios, siempre entendiendo el carácter plural de las instituciones con el Partido Democrático, por lo que se busca convencer a los universitarios de militar con un organismo congruente. Escuchemos a Trinidad Padilla, líder nacional del Monto. Uno de los objetivos en ese horizonte es precisamente organizar a los universitarios para, entre otras cosas, defender y proponer la agenda educativa de la educación superior para que sea defendida por nuestro partido, para que nuestro partido, donde sea gobierno, pueda defender el principio de la educación laica. Por último, el gobernador de Jalisco dijo que la transformación del país se alcanzará con los jóvenes y aposó a la nueva generación de crear un nuevo país con unidad junto con esta organización política y aseguró que la meta debe de ser con el poder y fuerza de los universitarios. Escuchemos parte del mensaje del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Para unidos, seguir encontrando más apoyo y decidido en los hospitales civiles. Para unidos, no permitirle el paso a los que solamente piensan en ellos. Aquí estamos y la única fuerza es que somos todos. Esa es la fuerza de nosotros. Lamento quienes creen que ellos solos van a cambiar la realidad. Y quienes no piensan como ellos, entonces están en contra de ellos. Por último, Edgar, mencionarte que prácticamente estuvieron líderes de estas organizaciones. Incluso también apareció el senador Arturo Zamora y también el fiscal general del Estado. Ya debido a que se mencionan que estas dos personas podrían ser uno de los candidatos para la gubernatura del Estado de Jalisco por parte del Partido Revolucionario Institucional. Buena información, Edgar. Pues interesante, interesante. Y los líderes del MONTU respaldados tanto por el gobernador Aristóteles Sandoval como por el presidente del PRI Jalisco, Héctor Pizano, ¿no? Efectivamente, pues, varios líderes empresariales y también académicos de diferentes universidades acudieron a este llamado de unidad por parte de este movimiento de PRIistas. Y también comentarte que varias caras conocidas de diferentes secretarías acudieron también a este llamado para buscar la unidad precisamente en este movimiento de universitarios. La información. También la presencia ahí del senador Arturo Zamora. Gracias, Henry. Hasta luego. Muy buen día. Muy buenos días, Henry Sandaña, con esta información. Hacemos una pausa. Regresamos con la información nacional e internacional. Regresamos con la información.